Hola mis chicas, antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te notifique y ahora si comencemos con nuestro vídeo Mis chicas, para este set vamos a utilizar los productos de Agatea estaremos utilizando este que es el Hello Kitty chicas, me encanta, es gel painting y este que es el Wild Lily también estaremos usando esta purpurina, es hermosa chicas, brilla súper bonito y bueno, como aquí ya veis, ya tengo aplicado el primer y lo que voy a hacer es aplicar el gel painting de color rosa, chicas, es un rosa hermoso y chicas, como estáis viendo, estoy haciendo la mano derecha, la mano que más me cuesta así que espero os guste y como sabréis no me va a quedar exactamente igual que la mano izquierda, chicas, es mucho más complicado pero queda muy bonita igual, chicas aplicaremos esta primera capa del Hello Kitty chicas y después curaremos el lámpara durante 60 segunditos, como ya sabéis no tiene capa de inhibición y volveremos a aplicar otra capita del Hello Kitty y dejaremos volver a curar el lámpara durante 60 segunditos, chicas yo os lo hice breve, solo grabé esta primera capita y no la segunda, chicas I got a heart shed holding me, center of the galaxy, space in me, that never stops screaming, never stops feeling y no la segunda, chicas, es mucho más que me, que me quiera Cosmic y cosmic y cosmic Una vez hayamos aplicado las dos capitas, chicas Ahora vamos a utilizar el gel panting blanco, chicas Es el white lily, como ya sabéis Y voy a hacer como un corazoncito Poquito a poquito, chicas Ya os digo, cuesta un poquito en esta mano Pero se puede hacer Realmente yo corté un poquito de esta parte, chicas Para que no se hiciera súper larga Porque yo me ayudé con el pincelito Para ir dándole un poquito más de forma a ese corazón ¿Veis? Aquí ha habido el corte, chicas Me ayudó también con el puntero Y ahora con el empujacutículas voy a coger la purpurina Y la voy a echar por encima Voy a curar el lámpara durante 60 segunditos Y una vez que salga, limpiaremos ese exceso, chicas A esto sí le voy a pasar un poquito de alcohol Porque quedó un poquito de purpurina En lo que es fuera del corazón, chicas Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es delinear ese corazón Poquito a poquito, ya os digo, me tiembla hasta la mano, chicas Espero os divierta mucho también este vídeo Porque la verdad es bastante divertido ver Cómo te haces la mano derecha Cuesta bastante, chicas Como veis me voy moviendo para todos lados Intentando acomodarme de la manera que sea, chicas Como ya os digo, los defectitos que hayan Siempre podemos poner en el pincelito Alcohol, chicas Y limpiar esa parte donde nos hayamos salido Aquí voy a hacer dos puntitos Y con la otra parte del puntero voy a hacer el corazoncito Como veis, es una V Y después unos puntitos Una decoración súper sencilla, chicas Súper bonita Y muy fácil de realizar Espero os haya gustado Y si lo realizan, me etiqueten, chicas O me la manden por privado Como veis, ya voy a aplicar la capa del top Y esto será todo por hoy, chicas Espero os haya gustado muchísimo Os mando un besote Hasta un próximo vídeo ¡Chao! Antes de irme, chicas Os dejaré la página de Agate En la cajita de descripción ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!